Carta 300 a la Señora Inés de Francisco de Pípino, Sastre de Florencia En nombre de Jesucristo Crucificado y de la Dulce María Carísima hija en Cristo, el Dulce Jesús Yo, Catalina, sierva y esclava de los siervos de Jesucristo, Te escribo en su preciosa sangre con el deseo de verte bañada e inmersa en la sangre de Cristo Para que, por amor a ella, des tú la tuya y la vida por amor a la vida Oh carísima hija, ahora es el tiempo de morir angustiada por el honor de Dios Y por la salvación de las almas Y de ofrecer humildes lágrimas y continuas oraciones a Dios por las necesidades del mundo entero Quiero pues, que, para hacer el mejor sacrificio de nosotros a Dios Te cobijes en el costado de Cristo Crucificado Báñate en su dulcísima sangre No digo más Permanece en el santo y dulce amor a Dios Jesús dulce, Jesús amor